Mi nombre es José Félix Rojas, soy licenciado en biología y tengo una maestría en genética. Trabajo en la Universidad Gerardo Barrios y soy parte del programa de biología computacional del cáncer. Este día les voy a hablar acerca de las pruebas de despistaje para SARS-CoV-2, por ser un tema de interés. Primero, un pequeño repaso de los tipos de moléculas. Recordemos que las biomoléculas pueden ser cuatro tipos. Material genético o ácidos nucleicos, que son ARN y ADN. Está también carbohidratos, lípidos, esos no son tan de interés. Y están las proteínas. Entonces, las pruebas principalmente son las pruebas o la RT-PCR, que toma el material genético, en particular el ARN viral del SARS-CoV-2, que causa COVID, y se amplifica ese material genético en caso de que la muestra que se haya tomado, usualmente de escuto del paciente, que se cree que tiene la enfermedad, pues tenga presencia de la ARN viral, lo que confirmaría la infección. El otro caso es hacer un Western Blot o ELISA, pruebas de anticuerpos. Esta tiene la limitación de que si la persona no ha tenido una respuesta con su sistema inmune contra la infección, bien sea porque el tiempo en que ha ocurrido la infección es muy cercano, usualmente se tarda de 3 a 5 días en producir una respuesta inmune, o es una persona inmunosuprimida, cuya respuesta inmune estaría limitada, como por ejemplo un enfermo terminal de SIDA, ya su sistema inmune está básicamente deshabilitado y no podría responder contra la enfermedad. Entonces, en estos dos casos no se podrían observar resultados positivos. En caso de que la persona sea capaz de producir una respuesta inmune, y el tiempo que debe transcurrir para la respuesta haya ocurrido, y la persona tiene la infección, debería ocurrir esa respuesta, y se puede detectar con una prueba como la ELISA, que es el mismo tipo de la prueba de embarazo. Entonces, hay dos tipos de pruebas, porque en este tipo de enfermedades es muy importante saber la fase en la que se encuentra. La fase aguda de una enfermedad es la fase más peligrosa, y donde debe ocurrir como que un tratamiento más delicado, y un monitoreo del paciente mucho más preciso. Entonces, por eso es importante entender si está o no en fase crítica. Hay un tipo de inmunoglobulina, que se llama IgM, que permite, por su presencia, saber si la fase de la enfermedad es aguda o no. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Las referencias utilizadas se ponen a continuación. Gracias. 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 Gracias.